El 2022 fue un año de intensa infodemia en contra de los principales programas del Gobierno de México, como la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción de la refinería Dos Bocas y los avances en la construcción del Tren Maya. He aquí algunos ejemplos. 1. Antes del 21 de marzo, fecha de la inauguración e inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las noticias falsas sobre esta obra no paraban de aterrizar. Por ejemplo, se aseguró falsamente que no se habían construido nuevas pistas para el AIFA, cuando en realidad se construyeron tres pistas nuevas. Las fake news aseguraron que la obra había rebasado el costo de su presupuesto. Sin embargo, el costo total fue de 74 mil millones de pesos. También se atacó esta obra asegurando, con una fotografía manipulada, que su torre de control estaba inclinada. 2. En julio de este año, se inauguró la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Sobre este proyecto, se aseguró falsamente que produciría gasolinas hasta 2025. El presidente López Obrador informó recientemente que la refinería Olmeca procesará para el próximo mes de julio 170 mil barriles diarios de petróleo crudo y para el 15 de septiembre, el doble. 3. A lo largo del 2022, se acusó que la construcción del Tren Maya significa un ecocidio y la destrucción del patrimonio cultural. Estas afirmaciones falsas son realizadas ignorando que el proyecto incluye la creación de parques y áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional del Jaguar, la ampliación de la Reserva Natural de Calakmul y el Parque Natural de Uxmal. Además, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAA, Diego Prieto Hernández, informó que más de 31 mil bienes inmuebles y piezas arqueológicas han sido rescatados durante las obras que comprenden la ruta del Tren Maya. 4. Durante la reforma electoral, se aseguró que esta iniciativa busca destruir al Instituto Nacional Electoral, INE, y a la democracia en el país, lo cual es completamente falso. La reforma electoral y, posteriormente, las reformas a las leyes electorales, tienen como propósito fortalecer los procesos democráticos, la justicia electoral y reducir sus costos. Infodemia